En el camino al éxito, no podemos dejar ningún detalle al azar. Es necesario contar con las herramientas adecuadas para cada trabajo y el ambiente apropiado para crear ideas y convertirlas en realidad. En Hotel Excelsior, comprendemos y satisfacemos las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Cuente con nosotros para hacer de su proyecto un verdadero éxito. En el Centro Histórico de Tegucigalpa, un referente de calidad y buen servicio. Hotel Excelsior. Porque usted lo merece. Hotel Excelsior.